Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy el primero que grabo os prometo traer otro esta noche igual o más interesante que este voy a hablar de cómo la prensa ha dado una noticia cuatro días después de que yo la adelantara en este canal cuatro días después y voy a hablar de cómo en el vídeo donde yo doy la noticia cuatro días después hordas de Mordor vienen a comentar chorradas y tonterías al respecto de que yo en ese vídeo estoy equivocado porque el videojuego a día de hoy Cyberpunk 2077 no sufre crunch porque ya es gold y el vídeo de hoy va para todos vosotros porque no voy a ir contestando a todos uno por uno sino que lo vamos a ver en el vídeo de hoy lo que dice esa gente y vamos a ver cuál es la cantidad de desinformación que puede soltar por su boca debido a que todo está perfectamente explicado en este canal desde hace cuatro días y remarco el vídeo va por dos motivos primero porque yo esta información la di hace cuatro días y la prensa se hace eco en el día de ayer y segundo porque hay mucha gente que viene a ese vídeo a decir que yo estaba equivocado cuando lo que yo digo es absolutamente cierto absolutamente verdad y yo de la información el primero tanto en youtube como en la prensa porque lo estamos viendo la información ha salido en el día de ayer ok fijaros aquí está la información como podéis ver que es que Cyberpunk ya es gold el desarrollo ha concluido según diferentes medios como podéis ver Cyberpunk 2077 ya es gold y sus creadores confirman que no sufrirá más retrasos todos noticias del día ayer ok todos los medios en el día ayer dieron la información y esta información ha derivado en que un montón de gente haga vídeos en youtube hable por redes sociales diciendo que la prensa estaba mintiendo con el tema del crunch y esa gente ha venido a un vídeo que yo hice cuatro días explicando este tema diciendo que yo miento y fijaros lo que me dice la gente en ese vídeo aquí tenéis el vídeo y voy a bajar para ver los comentarios voy a coger desde el momento en el que la gente normal escribe por ejemplo hace un día Jackal83 me dice lamentablemente el crunch es habitual en todos los trabajos y es inevitable esperamos o esperemos como trabajadores que los empleados reciban un sueldo digno y puedan recuperar su dinero y tiempo invertido después con sus familiares y seres queridos otro señor hace 19 horas me comenta y yo que he trabajado de 8 a 10 de lunes a sábado y a veces en domingo no sé de qué se quejan comentarios completamente normales pero a partir de hace 13-14 horas empiezan comentarios como lo que podéis leer aquí Cyberpunk ya es gold jajaja Cyberpunk está listo el profesor del ridiculismo pedazo de crunch que a menos de una semana de esta pedazo de investigación el juego ya es gold y por lo tanto los desarrolladores ya no tienen que trabajar más en él voy a poner todos estos comentarios bien visibles porque es una auténtica vergüenza que en el vídeo que vamos a ver ahora donde está todo perfectamente explicado esta gente ponga estos comentarios y ahora que se sabe que es mentira que nos cuentas profesor gamer ¿vale? y a dar la cara por creerse lo que todo dice la prensa y estos son los comentarios que o bien no han caído en el spam o bien no han utilizado insultos más altisonantes porque evidentemente todos esos ya están borrados baneados y evidentemente reportados a youtube porque solo faltan amenazas de muerte a este canal y es una auténtica vergüenza y es una auténtica vergüenza porque si tú te vas al vídeo que lo vais a ver ahora en el minuto 16-30 yo digo lo siguiente ahora bien ¿esto nos va a afectar a nosotros los jugadores para no tener el juego el 19 de noviembre? no, la respuesta es taxativamente no ¿por qué? porque lo que hemos sabido es que el vídeojuego saldrá el 19 de noviembre puntual y que lo que se le ha pedido a los trabajadores de manera interna es trabajar para corregir bugs que pueda tener el vídeojuego en el lanzamiento del día 1 y hacer el parche del lanzamiento del día 1 ¿por qué? porque se ha sabido que la versión de playstation 4 y la versión de xbox one ya está enviada a xbox y a playstation para que ellos las certifiquen en las stores la versión de xbox series x y de playstation 5 cd project la tiene preparada para el año 2021 con lo cual la versión de 2021 no se está discutiendo aquí ni el retraso es por el tema de la versión de 2021 ni nada de lo que afecte a la versión de next gen se está hablando en estos momentos lo que se está hablando es que los señores de cd project habiendo enviado el juego ya a xbox y a playstation para playstation 4 y xbox one las versiones que van a salir el día 19 esas versiones necesitarán un parche para corregir bugs o bugs como queráis llamarlo de día 1 y ellos en estos momentos están trabajando a contrarreloj en las últimas 6 semanas antes del lanzamiento según lo que ellos dicen para que todo eso salga lo más pulido el día 1 porque aquí cd project se juega muchísimo cd project se juega muchísimo perfecto como lo habéis podido ver me he puesto hasta la misma camisa para que la gente vea perfectamente que soy la misma persona porque habrá gente que diga no, no, no es la misma persona la que está diciendo esto fijaros yo no soy ni adivino ni soy el más listo ni soy la persona que más sabe lo que pasa es que probablemente sea la persona que más se informa porque evidentemente yo hace 4 días que tuviera esa información y los medios no la hayan utilizado y otros youtubers no hayan tenido ni idea de todo esto es básicamente porque me leo todos los blogs en inglés y básicamente porque me leo todas las entrevistas a los CEOs de estas compañías y en una entrevista al CEO de esta compañía en una radio en una radio este señor en Polonia lo dijo que los medios no investigan todo esto y a mí que me contáis yo estoy aquí no para dar información estoy para dar formación y en muchos de los vídeos todo lo que yo digo es más información que la propia prensa debido a que yo me informo al igual que la prensa tiene sus fuentes yo voy a buscar las mías propias y ahora lo que digo no es de recibo que yo en ese vídeo que hace 4 días explico todo clarinete porque está explicado en 22 minutos y a lo mejor esa es mi culpa explicarlo en 22 minutos tendría que explicarlo en el titular porque es que la gente no pasa del titular hay hordas de Mordor que vienen a comentar cosas que son vergonzosas cosas que vienen bueno provocadas por informarse en fuentes que son la fuente del pueblo gente que no sabe que un desarrollo gold no está finalizado una vez el juego está enviado a las compañías sino que una vez el juego es gold hay que seguir trabajando para que el juego no dé problemas en el parche del día 1 que es lo que le pasa en este caso a CD Projekt con Cyberpunk 2077 y repito esto no lo digo yo lo ha dicho el propio CEO de la compañía de CD Projekt ¿ok? con lo cual en el vídeo de hoy que no quiero hacer más largo porque siempre me acusará alguien de que estoy haciendo vídeos por encima de los 10 minutos para monetizar este primer vídeo es para aclarar que yo di una noticia cuatro días antes que la prensa que yo di una noticia basándome en fuentes que la propia prensa no había manejado y que mucha gente que en estos momentos me está comentando en ese vídeo que no tengo razón que se lo hagan mirar porque la explicación está bien clara a partir del minuto 1640 quien no quiera ver los vídeos hasta el final es un problema el cual va a seguirle durante toda la vida porque si tú te lees un libro solo el primer capítulo ves una serie solo el primer programa o ves la noticia solo el primer minuto te perderás mucho de lo que el resto del día en las noticias el resto de la película te cuente y el tema de los vídeos en YouTube acaben explicando ¿de acuerdo? y no podrás entender lo que es una explicación aunque a mucha gente el tema de que lo que es una explicación realmente le importa poco porque lo único que viene es amonestar sistemáticamente a mis vídeos cosa que YouTube yo creo que en algún momento debería hacer algo porque no es lo mismo gente que se dedique a dar información a gente que se dedique a desinformar mentir manipular los cuales nos afectan a todos como habéis podido ver en el vídeo de hoy ¿ok? bueno pues de aquí el primer vídeo del día de hoy esta noche sacaría un vídeo con un tema mucho más interesante que este y yo para luego os prometo traer ese vídeo que nos separe esta locura de YouTube la cual estoy dividida entre Funky Gators que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!